La Audiencia Nacional de España acordó extraditar a México a Isabel Mazarro, pareja del ex-frentista Raúl Escobar Poblete, que está acusada de participar junto a su marido en el secuestro de una persona por el que pidieron 6 millones de dólares de rescate. Considerando la gravedad de los hechos, la Audiencia Nacional dio luz verde a la extradición de la esposa española de Escobar Poblete, ya que en México está acusada de un delito de secuestro agravado. Según recoge el auto de extradición, la habitación donde estuvo recluida durante más de un mes la víctima, de más de 60 años, era tan pequeña que tenía características similares a un cajón. En el secuestro estuvo involucrado Raúl Escobar Poblete alias Comandante Emilio, que se hacía pasar por un ciudadano mexicano bajo el nombre de Ramón Alberto Guerra, española señalada por secuestros. Foto, tomada de redes el ex-frentista se encuentra en una cárcel de Guanajuato, México, acusado del secuestro de Christian Edwards ocurrido en 1991, las autoridades creen que el, comandante Emilio, integró una banda criminal dedicada al rapto de personas junto con Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, en el que también también Escobar Poblete. Raúl Escobar, de origen chileno Foto, e-file hecho se produjo en marzo de 2017 por algunos integrantes de la mencionada banda criminal, que obligaron a la víctima a escribir varias cartas de solicitud de recompensa que luego le remitieron a su marido junto con un vídeo en el que aparecía ella. Incluso, los secuestradores intentaron hacer llegar a una tercera persona, un dedo humano, que se presupone que era de la víctima. El rol de Isabel Mazarro cuando detuvieron al, comandante Emilio, este llamó varias veces a su mujer, Mazarro en prisión provisional desde el pasado 16 de febrero, para decirle, saca el paquete del cajón, que, según los investigadores quería decir que liberaran a la víctima. Además, durante el secuestro, Isabel llamó al marido de la víctima ofreciéndole su ayuda. Sin embargo, la justicia mexicana cree que en realidad quería hacer de intermediaria para la negociación y así asegurarse de que la banda recibía el dinero del rescate y de que la policía no estaba interviniendo. Durante la vista, a la reclamada pidió no ser entregada al alegar que no conocía que su marido era chileno y dijo que había presentado una demanda de nulidad de matrimonio. Raúl Julio Escobar Pobete, líder de la banda de secuestradores Foto, Archivo. Debate en tanto, su defensa señaló que Isabel podía sufrir malos tratos en México y solicitó que fuese juzgada en España. No obstante, la Audiencia Nacional señala que, las informaciones sobre la vulneración de los derechos fundamentales, en México, son genéricas e imprecisas y por lo tanto insuficientes a la hora de denegar la extradición interesada. Esta nota incluye información de F. En esta nota, extradición española Isabel M. Secuestradora ataúdes Guanajuato guerrillero chileno.